Música Alguien me dice, joña, mira hacia adelante y piensa que Que mamá, serás igual que esos mayas rastres Pasan sus días intentando encajar y ven como Descoba el divino tesoro Suben tu reacción, acción Mágicos momentos que solo unos pocos elegidos Hemos vivido unidos, soñando, desviando Hoy discos al mundo entero y es que cuando tú me hablabas yo Me quitaba el sombrero, ahora me encuentro aquí escribiendo Esto para ti pensando que no estás conmigo Que te falta un amigo Gracias a esto encontré la inspiración para lanzarte este mensaje He hecho canciones Bendita locura La que te lleva hasta ahí, nada de lo que arrepentirse Nada por lo que estás visteis Lo malo se acaba Cuando cumplas tu condena, pero los buenos momentos para siempre quedan Aquí estamos, esperando El momento de encontrarnos Poder abrazarnos Y quemar la ciudad ¡Juntos de nuevo! Si el reto hasta es solo una pausa Pues aquí no se termina nada Tan solo alimenta Las ganas de luchar No se termina nada ¡Juntos de nuevo! ¡Juntos de nuevo! Pequeña amiga no te creas que vas a ser menor Porque solo esa sonrisa no se paga con dinero Frivarnos de ella es como quizarnos el aliento Se echa falta esa bravura que llevas dentro ¡Arriba la hora! En que se engendró a esos ladrones de personas Destructores de sueños ¡Familias! ¡Udidas! Esperando el momento de que el hijo arrebatado regrese con ellos Ahora es momento de sacar el pecho y pensar que aquí fuera todos están contigo Sufriéndote el castigo Que simples muros no podrán frenar la lealtad Que siempre os tendremos juntos ¡Hasta infierno! ¡Soy el momento de encontrarnos! Poder abrazarnos y quemar la ciudad ¡Juntos de nuevo! Y es que esto es tan solo una pausa Pues aquí no se termina nada ¡Hasta lo alimentar! ¡Las maras ya actúas! ¡Las maras ya actúas! ¡Las maras ya actúas! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!